¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ahora nos toca el turno para Scorpio. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante, a lo mejor como recordatorio, para aquellas personas que ya me ven semanalmente y si no, para aquellas que son nuevas en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Te veo ansioso como esperando a que algo ocurra. En la cuestión del dinero, a pesar de que el dinero ha seguido fluyendo para ti, has estado sintiendo que no ganas lo suficiente y te has estado angustiando y estresando mucho por la cuestión monetaria. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla de alguna reunión que podrías tener con la familia y nos habla de que podría irte bastante bien, poder aparecer o estar en esa reunión familiar. En la cuestión de pareja, para algunos de ustedes nos habla de alguna traición con respecto a la pareja, para otros nos habla que van a continuar en soledad y para otros nos habla del inicio de una nueva relación. En la conclusión, para algunos de ustedes que se encuentran dentro de una relación de pareja, nos habla de muchas discusiones y de estrés ya por estar con la familia. La cartita de la ley de la atracción que nos dice My emotional set points can be changed. Mis metas emocionales pueden ser cambiadas. Your set points are achieved by attention to a subject. We want you to understand the extreme value in a deliberate achieving of your own set points because once you expect something, it will come. The details of it may play out differently, but the vibrational essence will be an exact match. Dice, tus metas pueden ser alcanzadas de acuerdo a la atención que le das a eso. Deseamos que entiendas el extremo valor de las metas deliberadas porque una vez que tú esperas algo, vendrá. Los detalles de cómo es que llegan son diferentes, pero la esencia vibracional debe ser exactamente la misma. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namaste.